Buen día, estamos yendo a estacionar, tengo gel en la mano Y estamos un poco tardes No se que comer Creo que voy a empezar por acá Hace un montón que no como pancakes Wow No tienen sirope No tienen sirope para el panqueque, me quiero matar Ni miel Ni sirope ni miel Pero tienen esto, que es un juguito Y tienen esto, que es un chagur El deportista no deja masticar, eh No se que pasa cuando vengo a estos lugares, hay todo A mi me paso igual Hay tanto para comer que... Yo no tengo ese culo No, pero ahí no hay mucho No, ya no hay mucho Es un poquito probar cada cosita rica que hay Ok, bueno Estamos desayunando Nos vamos a ir En un ratito para el evento ¿Te apagaste el jabón? ¿Qué? ¿Te apagaste un jabón? No mamá Me iba a ir a afanar un jabón y nada más había uno Ah, te lo fuiste a afanar vos No, afanar no, lo apagamos ¿Cómo te vas a afanar el jabón? Supuestamente venía acá y lo pagaste, te lo puedes llevar un jabón poronga Un jabón de irisaje Los chocolatitos ¡Gigante! Según Gonza, de esa torre allá se tiraron de paracaídas en YouTube Entonces, seguramente no vamos a poder grabar adentro, pero después nos van a pasar el material Y lo podemos publicar a partir de... No, grabar podés grabar Lo que no podés es grabar directamente a los jugadores No sé, ¿no me dejan ni grabar acá no? Sí, pero acá porque es el acceso y todo eso Bueno, no sé, después vamos a ver si se puede grabar, ponemos algo y si no, no sé qué hacemos Podés hacer vlogs, pero no podés grabar a los jugadores Estamos acá en la cancha esperando Para grabar Preparando todo Mirá la canchita Nada más entran los jugadores del Madrid acá Está muy lindo Lo que pasa es que hace un calor Un calor Pero un calor Ahí tenéis agua también, eh Sí Ok Vamos a pasar la... Vamos a salir acá como una tostada quemada Uh, no, está medio húmedo el campo boludo Sí, me están mostrando todos los pantalones ¿Qué ha sido feo? ¿Qué va a ser? Supuestamente tenemos que hacer algo ahí La agilidad ¿Ahí? Vamos a ver qué es Sí, no sé qué Vení, vamos Bueno, Avio se puso en modo ortiva No grabo vlogs, me duele el dedo Sí que era Y se queda acá parado, no hace nada, viste Se quedó ahí, se puso en modo estrella Dale No, estoy esperando a Bale Vamos a ver Estoy esperando a Bale Vamos a ver Vamos a ver Qué es exactamente lo que le están preparando a Bale Teo, con Bale Este es el campo Ah, estas son las residencias O palcos o residencias Estas son las residencias de los jugadores de Madrid creo ¿Ah sí? Eso es lo que dijo la chica Bueno A ver ¿Qué hay acá? No entiendo nada vos que sabes de esto Creo que te van a hacer correr de ahí Sí Por ahí, el cono Por ahí Por acá Después el cono Y no sé Por ahí Y tira el arco Tira el arco no sé porque está Está como levantado Envuelto Sí, está Está levantado el arco Está durmiendo Cualquiera O sí que está dormido La red está... Sí, boludo estoy re dormido Ayer dormí re mal Pero mal A ver fotos A ver fotos Sí, vamos Está haciendo fotos Vale Bueno Ahora debería llegar Guido Antes de... La hora de la comida Yo no voy a comer nada Porque la verdad que No tengo muchas ganas de comer Pero algo es que hay que comer ¿Cubierto? La mesa Ah, vale Y para alinearla eso es la mesa Perfecto No, qué pinta Bueno Ese arroz al horno tiene que estar ¿La riqueza? Sí Así que eso es lo que he de comer Y... Ahora estoy esperando a Guido Que recién estaba grabando con Bale Y... Esto es lo que tenía que grabar O sea, hace como... Cuatro horas Que estamos ahí sentados Esperando Bueno Puedes agarrarla acá Si querés ser normal Gracias, porque si no me duele el dedo Porque... Guido tiene el dedo lesionado No lo voy a mostrar a Guido Porque está con la última De las camisetas del Real Madrid Y... Como no se pueden mostrar Hasta que no salgan Pero estoy acá al lado, eh Dice que digo ¿Sabés que... Valdebebas parece el área 51? ¿Por qué? Porque está todo aquí Ah, sí Como... No sé... No te dejan ni caminar Que dicen... Hay una persona caminando por allá Tiene que ir por allá Es un guarda de seguridad Sí Es un guarda de seguridad por todos lados Estas son las rejas Mira... Un alambre de pincho y todo, viste Y esa montanita que ven ahí Es un bunker secreto Donde tuvieron las naves espaciales De los alienígenas Salen de ahí, de ahí, de abajo del arbolito Estamos grabando un poco por acá Por ahí están las canchas donde practican Porque acá... Es como si fuese... Todo un sector privado Donde vienen los chicos desde 7 años Hasta... La primera categoría Y también viven acá Eh... Porque cuando compran chicos de otros lugares Del mundo o de España Los alojan acá Y los tienen como... En tutela Estas son las canchas allá atrás En el fondo que se ve un edificio Ese que estoy acercando ahí Ahí es donde viven Es el área 51 El Real Madrid Y ahí va Gonzalo Vamos a descansar un ratito Porque dentro de un rato tenemos La última parte de todo este Gran día Largo Y está durmiendo Gabo Ahí... Está durmiendo Gabo Tiene el auto encendido Y está durmiendo Gabo A ver... A ver... Ahí está... ¡Hola! Sí, ese chico es de Torrentón Esta es la villa deportiva del Real Madrid Donde viven los chicos Como por ejemplo este chico Que es de Torrent Amigo de Guido Y... Y... Se comunicaron recién por teléfono A ver si se podían ver 5 minutitos Aunque sea Ah... Y... 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 Uy, ya está al toque, ¿eh? Sí, porque está marcado Miren, te tomaste con tu cerveza, te vas haciendo una grata y te quedas todo en la mierda El día de hoy estás dejando la grata en la cabeza ¿Sí? Toma la calina